Hola que tal, soy Javier Endes, mucho gusto y vamos a partir de aquí a pintar este sombrero de caballo Listo, es un sombrero de un caballo blanco, es un sombrero, mejor dicho, muy bonito, es muy hermoso Las recomendaciones, yo pinto sobre este material que es tela prensada, es decir, lo de algodón Listo, sobre fibra natural como puede ser paja, pindo, iraca, palma, bueno, en fin, natural Ya el proceso es un poco distinto en cuestión del sellado, en cuestión del cuidado, ya Pero en este sombrero que yo envío en el kit, donde se encuentra el sombrero ya dibujado y las pinturas Lo pintamos con pintura acrílica para que tengamos el conocimiento, listo Lo que necesito es que pintemos todo, vamos a pintar todo el caballo de blanco Yo se los envié dibujado, ustedes se van a encargar de pintarlo todo de blanco, listo Una capa de pintura blanca y ir respetando la línea, si de pronto tapamos alguna línea Pues encargarnos de que se vea nuevamente, no muy reteñida, pero si que se vea Listo, este es el primer paso, ya a partir del segundo, en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!